Luis Armando, el miércoles estuve a verte en la academia y pasé tres horas, me dejan un poquito, pasé tres horas ensayando contigo porque vamos a cantar juntos. Y yo te decía de alguna manera que tú tienes mucho carisma que la gente, no te la está regalando la gente, de repente la gente siente amor por ti, no sabes por qué. Lo único que te falta es cantar bonito, es la parte que te falta de tu asunto, ¿verdad? Bueno, alguna vez te expliqué, así es, hoy sí, hoy sí, te expliqué que las canciones hay que dejarlas llegar. No la puedes atropellar, no le puedes ganar con la canción, la tienes que dejar venir y sentirla. Y este corrido hoy le demostraste a la gente que además, más o menos, puedes ganar. Muy bien, muy bien, lo aprueba. Don Raúl Quintanilla. A ver Luis. Silencio al público, por favor. Varios veces yo he atacado su forma de estar en el escenario, varias veces yo he atacado su forma de interpretar y varias veces he atacado la falta de seriedad. Y soy completamente consciente de lo que he dicho. Y no puedo decir que no lo he dicho. Sin embargo, uno debe tener la posibilidad de tener que aceptar que cuando uno ve una interpretación que da un sentido distinto de lo que una persona se atreve a hacer en el escenario, lo tiene uno que aceptar, lo tiene uno que aplaudir y lo tiene uno que llevar hacia este punto. Si usted trabaja así, se escucha así, si controla lo que está haciendo justo en el momento de interpretar muchas otras cosas va a encontrar y va a encontrar otros elementos más para seguir sorprendiendo al público como a usted le gusta sorprenderlo. El día de hoy, yo, que tantas veces lo he tocado, le digo valió la pena. Lo felicito. Muy bien, muy bien. ¿Qué se siente escuchar eso después de tanta crítica como el mismo maestro reconoce? Y se siente lindo. Muy bien. Lizeth. Y mira que vamos hacia la final. Tienes posibilidades, sin duda, a lo mejor no de sacar un CD, si de sacar un DVD de entretenimiento. ¿Ya hay un CD? Bueno, no sabía. Ya lo hay. ¿De repente quisiste hacer una imitación fallida en cuanto a tu expresión corporal de Vicente Fernández? ¿Estoy en lo correcto? ¿Quisiste hacerla? No, es que así se mueve mi papá. Ok. Y me consta porque lo vive, Darío. Sí, claro. Bueno. Lo que pasa es que mi papá se mueve así. ¿Es que así se mueve Vicente Fernández también? No, pero mi papá lo hace distinto. Ok, bueno. Va. Ok. Mira, Luis Armando. Cuando solo te limitas a hacer lo voy a decir en otras palabras porque es como un apoyo a lo que dijo el maestro ya. Hacer lo que te dicen tus maestros y no te desbocas como un caballo sale como lo hiciste esta noche. Así es, Luis Armando. Muy bien. Muy bien. Don Arturo López Gavito. Entonces, estaríamos hablando de la consistencia, ¿no? Es la consistencia lo que estamos calificando entre el lenguaje corporal y la la voz. Nunca habías cantado como esta noche. Jamás. Jamás. Habías hecho esfuerzos pero nunca se había acercado a lo que hiciste. Y me parece muy honesto. Me parece lo más honesto es llegar así y quitarte las muchas caretas que has tenido a lo largo de todos estos conciertos que nos ha tocado padecer las personalidades de Luis Armando. En franca honestidad siendo un profesional no puedo negar que has crecido. Y bien cantado hoy. Muy bien. Muy bien.